Imagina despertarte cada mañana con una sonrisa en el rostro, sintiéndote agradecido por todo lo que tienes en tu vida. Un diario de gratitud imprimible puede ser la herramienta perfecta para lograrlo. Aquí tienes algunas razones por las que deberías considerar adquirir nuestro diario de gratitud imprimible. Promoción de la gratitud. Un diario de gratitud te invita a reflexionar diariamente sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto fomenta un sentido más profundo de aprecio por las bendiciones en tu vida. Gracias por ver el video.